Hola amigos, aquí les traigo, dos accesorios que estarán disponibles, dentro de la experiencia de Walmart. Para conseguir el collar de fresas, nos piden como misión, alcanzar una distancia de 4000 stuts con nuestro carrito, con más de 3 personalizaciones. Dentro de la sección de personalizaciones, deberemos equiparnos con los accesorios. Si aún no tienes ni uno, deberemos comprarlos con monedas. Las monedas, la conseguiremos jugando a los minijuegos. También podemos recolectarlo, buscando por todo el mapa. Podemos obtener monedas, cumpliendo misiones diarias, y semanales. Y si cumples con algunos retos, te darán mucho más monedas. Ahora, si entramos a un departamento, elegimos un accesorio, luego lo añadimos a la lista de favoritos, nos darán algunas monedas. También si agregamos a favoritos, algunos de los juegos, recibiremos más monedas. Con las monedas que hemos recolectado, compraremos algunos accesorios, y nos lo equiparemos a nuestro carrito con más de 3 personalizaciones. Entonces, cumpliremos la misión, volando con nuestro carrito, hasta que nos salga un mensaje en la pantalla, que hemos desbloqueado el accesorio. Luego de haberlo completado, nos iremos a reclamar el collar de fresas. Y el evento del juego empezará el día 18 de mayo, a las 4 pm, horario del este. Con una cantidad de 20 mil copias. Ahora, para conseguir el accesorio del cabello rubio, deberemos estar atentos, porque cuando llegue a la meta de los 92 mil likes del juego, deberemos entrar rápidamente, para reclamar nuestro accesorio, presionando un botón, que saldrá aquí en el pedestal. Eso fue todo amigos, que tengan suerte, y hasta la próxima. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.